¡Bien! 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 No ha pasado nada porque estoy diciendo directora. Vamos a celebrar. El asunto ahora no es celebración. Es trabajar por el presente. ¡Bien! 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 Adiós. 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 La cortada esta de la chiva, ¿eh? ¿Dónde es, Juan? Sí. Noche a toda la prensa de la región nordeste que hemos estado en el proceso de elección durante todo el día y que hemos sido ganadoras hasta este momento con un 55% de los votos a un 43% de mi adversario. La gran alianza para el cambio, la institucionalidad y la armonía esperaba este momento para hacerle saber a la región que el recinto universitario pasa a otras manos y que iniciamos un proceso de relanzamiento de nuestro recinto, de saneamiento de nuestros recursos económicos y recursos humanos. Que vamos a relanzar este recinto universitario y que con Dios delante todos nosotros trabajaremos en familia, en armonía, en paz, con amor y con toda la transparencia necesaria para que haya un clima en nuestra institución que permita la gobernabilidad, que permita relanzar la institución y hacer uso de todos sus recursos en Buenalí, porque vendrán tiempos mejores. Estamos en un 55% a un 43%, un 55% a un 43% de los votos, votos emitidos en el día de hoy en todo el país y también aquí en nuestro recinto. Agradecemos a la prensa, agradecemos a los medios, agradecemos a la comunidad académica que ha decidido relanzar la institución. ¡Gracias!